La docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, doctora Rosana Costaguta, viajó a la ciudad de Ocaña, en Colombia, para participar como conferencista del IX Encuentro Internacional de Innovación Tecnológica, un encuentro organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Francisco de Paula Santander. La representante de nuestra universidad logró diseñar una investigación conjunta con profesionales universitarios de Colombia y México, en base a nuevas líneas de trabajo a concretarse durante el 2023, en la que participarán docentes y estudiantes de la UNCE, con el objetivo de afianzar los vínculos de colaboración en el marco de la internacionalización de la educación superior. El Colegio de Fonaudiólogos de Santiago del Estero, junto al área Egresados y Entidades Profesionales, organizaron un curso denominado Intervención Fonaudiólogica en Trastornos de la Comunicación y el Lenguaje. En dicha actividad se abordaron temas en torno a bases neurocognitivas de la comunicación, análisis cognitivos, contexto psicosocial emocional, trastorno del lenguaje adquirido, diagnóstico y criterio de intervención, entre otros aspectos. Se concretó la firma de un convenio marco y otro específico entre la UNCE y la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Santiago del Estero. Es muy importante para nuestra institución porque refleja un plan en forma conjunta en ciertas situaciones como es la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades de la mujer, que es fundamental el hecho de empezar a trabajar en forma más integral con instituciones como es la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Facultad de Ciencias Médicas. Con el objetivo de dar solución a los problemas de previsión de agua, se realizó una obra que permitió conectar una perforación ubicada en el sector de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja con la cañería existente en el predio de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Se trata de una obra hídrica llevada adelante en la sede de la mencionada unidad académica ubicada en el Sanjón. Una iniciativa que consistió en la evaluación previa de todas las perforaciones existentes en el sector, tareas de mantenimiento en la perforación, cavado de zanjas, empalme y tendido de 300 metros de tuberías. Dicha obra impactará y beneficiará al desempeño de las actividades en edificios, salones de usos múltiples, laboratorio de antioxidantes y biblioteca perteneciente a esta sede de la Facultad. Desde la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías se organizó una conferencia magistral sobre seguridad vial en Latinoamérica. Luego de seguir el proceso de implementación en los 10 años anteriores, 2011-2020, la universidad tuvo la gentileza de proponerme contar un poco sobre lo que han sido mis experiencias durante lo que se llamó la década de acción de seguridad vial propuesta por la ONU para tratar de durante un periodo de 10 años bajar la accidentalidad. Ha sido una constante en todos los países de Latinoamérica estos mismos magros resultados por una visión alejada de lo que originalmente se concibió como plan de acción. Era necesario replantear la situación, entender cómo estamos, empezar en una base sólida, establecer criterios de medición correctos para poder en el futuro saber mejor cómo vamos y ser un poco más coherentes y honestos en cómo reportar el avance para que se puedan tomar medidas de corrección y ajuste. En el Paraninfo Fray Francisco de Victoria, tuvo lugar la ceremonia de bienvenida a ingresantes 2022, un acto llevado adelante en el marco del proyecto de federalización de la ciencia, asumido como compromiso de parte del Centro Científico Tecnológico, con ICET NOA Sur. Con el acompañamiento y apoyo de nuestra comunidad universitaria, las y los flamantes ingresantes participaron de este acto en el que se puso en valor el desempeño en sus respectivas carreras científicas y sus tareas en los diferentes segmentos y áreas del conocimiento.